Aleluya Son tan densas las nubes del pecado Que han venido y aumentan la maldad Ya las almas han perdido la calma La esperanza y la seguridad Son los pleitos con tiendas y más que grabar Mucha hambre, petirencia por demás Pues parece que ya el fin se acerca Eso indica que el tiempo corto está Pues parece que ya el fin se acerca Eso indica que el tiempo corto está Alerta siempre, fieles cristianos Dispuestos siempre para luchar Digamos siempre que Cristo salva Que en Él hay vida, que en Él hay paz Digamos siempre que Cristo salva Que en Él hay vida, que en Él hay paz El fin se acerca Alerta siempre, pueblo de Jesús ¡Gracias! 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 Son los pleitos con tiendas y más guerras Mucha hambre, petirencia por demás ¡Gracias! Pues parece que ya el fin se acerca Eso indica, eso indica Eso indica que el tiempo corto está Alerta siempre, fieles cristianos Dispuestos siempre para luchar Digamos siempre que Cristo salva Que en Él hay vida, que en Él hay paz Digamos siempre que Cristo salva Que en Él hay vida, que en Él hay paz ¡Gracias! 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 Gracias.